Hola Libra, hoy es martes 21 de mayo de 2019 y hoy martes el tránsito astral crea escenarios disímiles que pueden resultar un poco desconcertantes en tu realidad amorosa y social. Por otra parte, es muy posible que se te acerquen personas dudosas y temerosas que no saben qué hacer con sus vidas o con sus asuntos y tratan de contagiarte con su pesimismo. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia, empezar un trabajo diferente o una nueva relación, guíate por tus intuiciones. Si cometiste un fallo y ahora estás en medio de las explicaciones, no hables demasiado porque terminarías enredándote mucho más. Combina tu experiencia con tu intuición y las cosas te saldrán mejor de lo que pensabas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sentirás mejor de malestares asociados con la cabeza, tales como migrañas o jaquecas. Reposa y dale un alivio a tu mente distrayéndote en esta noche. En cuanto al trabajo, conseguirás superar una situación difícil y con tu buena disposición lograrás la armonía necesaria para poder trabajar de forma adecuada. Pronto te llegarán muy buenas noticias de cierta gestión que lleva días sin moverse. En cuanto a la economía, las ganancias van y vienen y lo más importante es la forma en la que puedas distribuirlas. Hay personas codiciosas a tu alrededor que te estarán pidiendo dinero que no piensan pagarte. Ten cuidado, sé generoso o generosa, pero tampoco dejes que te utilicen ni aprovechen de tu buen corazón. En cuanto al amor, el tono que ahora prevalece es tu original etapa, es tu original posición astrológica y es que lo imprevisible y sorprendente estará la orden del día para ti hoy. Surge algo que puede cambiar tu escenario sentimental. Si no actúas con mayor seguridad y confianza en ti mismo o en ti misma, podrías perder la oportunidad de amar y de ser feliz con tu pareja. Cuidado con esas dudas libranas, con esa no claridad, con no saber si tomas el camino A o tomas el camino B. Cuidado con tirarte todo un día dudando en algo. Si ya tienes una pareja estable, simplemente relájate, procura relajarte, procura que merezca la pena. Si estás soltero o soltera, cambiarás de rumbo sentimental y de forma positiva en estos días, que sobre todo te harán sentir súper feliz. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una inspiración que te conducirá al corazón de esa persona. En negativo, lo que tienes que evitar es desviar, o sea, no poner los pies sobre la tierra a la hora de tomar importantes cuestiones. O sea, cuidado con estar yendo a lo que te digo, de un lado al otro y no terminar de concretar. Cuidado también con la duda, por querer terminar rápidamente una tarea engorrosa y hacerlo, pues eso, rápido y mal. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy productivo. Hoy, por ejemplo, esas dudas van a desaparecer si estás estudiando porque tienes claro lo que haces y cómo lo haces. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes estabilidad, paciencia, armonía y sobre todo mucha calma, mucha sensatez. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario se potencia muchísimo la creatividad, la forma en la que hacéis las cosas, la forma en la que os desarrolláis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo tienes la capacidad de llegar muy lejos, de hacer algo que sea diferente a lo demás, que innove, que haga algo distinto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Libra. ¡Hasta mañana!